La noche de este martes, Ricardo Tuca Ferretti, dirigiendo un partido amistoso ante Panamá en el Estadio Nemeso 10 de Toluca, se despedirá de la dirección técnica de la selección mexicana después de haber cumplido un proceso de cuatro partidos al frente del tri. Contrario a los anteriores entrenadores que ha tenido el tricolor, el Tuca se va cumpliendo con los objetivos para los que fue llamado y dando un ejemplo de cómo se debe comportar el entrenador que llegue a la silla más caliente del fútbol mexicano. Tuca Ferretti tomó a la selección que se encontraba sin dirección tras el despido del Piojo Herrera, que a poco más de un año de estar al frente del combinado mexicano sacó el cobre, agrediendo al comentarista de TV Azteca Cristian Martinoli en una acción reprobable que le costó el puesto. Desde que tomó las riendas del tri, el Tuca fue claro, vengo a cumplir con estos cuatro compromisos de la selección mexicana porque le debo mucho al fútbol en México, pero tengo contrato con Tigres y terminando estos cuatro compromisos me regreso con mi club. La selección mexicana durante el mini proceso del Tuca tuvo un buen balance en los tres partidos que ha disputado hasta el momento. Comenzó con un empate a tres contra Trinidad y Tobago, después en un partido en el que México se mostró superior a la Argentina de Messi, el tri dejó escapar una ventaja de dos goles para que en diez minutos la albiceleste empatara el marcador con goles de Messi y del Kun Agüero. Sin embargo, para lo que realmente la Federación Mexicana de Fútbol llamó al Tuca fue para el partido del pasado 10 de octubre en Pasadena, California, en el cual el tri se disputaba contra el rodeado rival el pase a la Copa Confederaciones Rusa 2017. El Tuca con gran maestría plantó una formación que sorprendió a propios y extraños. Sin embargo, el resultado del partido terminó dándole la razón al entrenador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León al derrotar por tres goles a dos en la prórroga al equipo de las barras y las estrellas y conseguir el boleto a Rusia 2017. El partido de hoy será como un reconocimiento y un agradecimiento al Tuca, pues sacó a flote una nave que parecía que se hundiría sin llegar a tierras rusas. Se espera que en las próximas horas Juan Carlos Osorio sea presentado como entrenador de la selección mexicana para el proceso mundialista de Rusia 2018, mismo que comienza el próximo mes de noviembre con las eliminatorias en CONCACAF. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena.